hola estoy transmitiendo en vivo que emociona ser un vivo me encanta es realmente una gran oportunidad estar en contacto en directo con todos ustedes hoy es un día súper súper especial súper especial porque estamos casi llegando a la luna llena hola sal y pedíme participar y para hablar de este y muchos temas vamos a charlar con sal y en realidad les vamos a proponer un juego hola 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 sal y hola qué alegría tan grande que regalo que regalo estar aquí contigo tú estoy muy contenta muy contenta porque siento que esta es una gran oportunidad en este mundo totalmente abstracto donde creemos que podemos manejar algo y lo único que tenemos que hacer es disfrutar de todo porque mira dónde estamos tú eres de israel yo soy de argentina y las dos desde españa estamos invitando al mundo a que compartan los juegos con nosotras locura pero eso es lo cotidiano es lo que pasa entonces eso eso es lo que hay que disfrutar y que realmente si empezamos a analizar es era impensado hace años atrás no mucho pero hoy lo logramos lo logramos y como todas las cosas que logramos en lo cotidiano lo tenemos que profundizar lo tenemos que profundizar y tiene que ser cada vez más así que en realidad lo logramos también gracias gracias a la actitud lúdica lo logramos todo esto porque como nos evolucionamos como humanidad como esto no de exploración de yo pruebo hago esto hago esto y mira funciona no antes hicimos casitas pequeñas de barro y de repente hacer los edificios y como una persona dice a ver si hago esto y esto qué pasa y eso es la actitud lúdica no de exploración de curiosidad y eso es lo que nos lleva aquí a este lugar y tú te dedicas a jugar a enseñar a jugar yo me dedico a invitar a jugar porque no hace falta enseñar a jugar es algo que todos sabemos no solo necesitamos el espacio y desde pequeños cuando teníamos el espacio lo sabíamos hacer perfecto pero de repente el espacio de juego se cortó no con el con el cómo tengo que ser o empezó a jugar un rol de un personaje y y en no sé en las límites limitaciones de este personaje puedo hacer todo solo esto y tengo que estar muy seria en esto que hago en este personaje que me creí no y como sabes tú y y y y invitar a estos espacios donde la persona puede conectar con ya la exploramos saboreamos tocamos disfrutamos y desde ahí las personas juegan tan fácil sabes que cuando estaba pensando en nuestro encuentro me acordé de cuando yo era muy chica pero muy chica me gustaba que me dieran todas las cáscaras de las verduras todas las verduras que picaban en mi casa y yo me sentaba a hacer comida y me acuerdo que cortaba todo chiquitito 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 y hoy vieja casi 80 años después de ese momento le sigo enseñando a la gente a cortar todo chiquitito 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 porque tengo la explicación de eso y es realmente que nosotros fíjate que lo primero lo primero lo primero que hace un ser humano que estimulado por el entorno es reírse y todo el mundo está está río está río y y qué hace el bebé cuando vos te querés comunicar con otro si otro se quiere comunicar con el bebé a través del juego de la ternura y eso no lo perdemos nunca nosotros nos podemos comunicar con otro a través del juego de la ternura de las risas y es algo que deseamos tanto y que nos falta tanto en estos días ¿no? que entramos a una habitación hay un grupo de personas que todavía no conocemos y nuestro anhelo más profundo es conectar con estas personas es reírnos es abrazarnos es estar cerca pero viene el intelecto ¿no? que empezamos a conectar desde la cabeza o desde intercambio de ideas cuando todo lo que queremos hacer es abrazarnos y reír sí tal cual es tan importante tan vital frecuenciar que nosotros entremos en esa frecuencia del juego en todo tiempo en todo espacio en todo lugar porque es lo que nos conecta con el otro pero también nos conecta a nosotros con nosotros mismos jugar con uno mismo es el gran desafío y jugar tan lindo que los demás sientan esa conexión y vengan a disfrutarla como en este caso ¿no? cuando yo vi tu Instagram por la primera vez dije ¿quién es esta mujer? yo necesito conocerla es una mujer que vibra juego invita por eso a mí me gusta esta cosa de invitar a personas a jugar ¿no? porque el juego es una posibilidad que está siempre y si nos abrimos a esta posibilidad vibramos juego y solo entramos a tu Instagram y ya nos das esta cosa ya nos das esta alegría de simplemente vivir de expresarte libremente ¿no? digo esta mujer tiene cien mil y algo seguidores y está haciendo lo que quiere hacer lo que le apetece baila mueve se baña en una bañera de avena Dios ¿quién es esta cosa? ¿y cómo se llega a este lugar? a mí me interesa mucho esta libertad que te das este de jugar con uno mismo cuéntanos un poquito de esto mira para mí es tan importante jugar y divertirme es tan importante yo ahora estamos llegando termina la primavera y el martes empieza el verano y para mí es una energía muy divertida la del verano entonces la utilizo a full me levanto entre las cinco y media y las seis de la mañana hago todas mis rutinas matutinas y me voy al mar ya cuando me voy voy corriendo voy saltando ¿sabes por qué lo hago? porque lo puedo hacer porque ser tan vieja y poder ir corriendo y saltando y cantando y llego al mar y no hay nadie lo único que queda viste son despojos de los que a la noche dicen no hay nadie me saco toda la ropa y desnuda hago la plancha en el Mediterráneo el mar me sostiene y yo hablo con el cielo y estoy ahí y soy yo soy yo soy yo me seco hago la respiración de Wim Hof pegada al mar me vuelvo a meter y ya después de eso me seco de nuevo y empiezo a subir la montaña y empiezo a subir para llegar a mi casa tenés más de media hora de subir a la montaña y me río conmigo porque todas las veces pienso llevo la plata para llamar a un taxi porque la cabeza no cree las posibilidades que te da el cuerpo nosotros el cuerpo es ilimitado por eso bailo salto me divierto y me contacto mucho con la tierra con el mar con el agua para mí hoy llegué regresé 8 15 más o menos 8 20 y me ya sabía que tenía el vivo contigo entonces empecé a pensar qué me iba a poner y eso es otra cosa que me divierte muchísimo porque yo me disfrazo todos los días me encanta me encanta me pongo cosas me estiro me peino como se me da la gana y hago lo que quiero porque es muy divertido es muy divertido salir de la rutina y hacer todos los días una experiencia de vida diferente con mucho cuidado no te escuché y esto cómo lo haces cómo te invitas a esto a salir de la rutina o hacerlo diferente por ejemplo todos los días tomo un zumo diferente ahora estoy tomando sandía con espirulina entonces qué hace oscura sandía porque es la época de la sandía entonces si tomás mucho zumo de sandía vas a quedar con los cachetes coloraditos y zumo de sandía y después un desayuno pero para mí todo lo que hago está basado como cuando era chica que cortaba verduritas y yo después le ofrecía a todos a ver si querían comer todas las verduras cortadas chiquititas y le decía esto es muy rico y te va a sanar me acuerdo de esas palabras mías fíjate que cuando crecí yo me casé con un médico porque para mí los médicos eran esas personas que elegían dedicar su vida a enseñarles a la gente a estar sano más allá de la desilusión y de todo lo que me pasó cuando descubrí lo que es la medicina tradicional mirá que ahora estamos hablando es así nosotros tenemos que darnos cuenta que nos sanamos cuando jugamos porque la vida es un gran juego y tenemos que bailar tenemos que bailar fíjate que hasta ver bailar una abuela es como ver bailar un niño es muy atractivo te divierte así es como se vuelve porque ¿qué es lo que estás viendo? alguien que está conectado con la armonía de la música Dios es música entonces todo el tiempo tenés que romper todas las estructuras pero también darte a ti mismo la posibilidad de que la vida es un juego hasta en los desafíos más grandes mirá yo hace muy poco sentí la nada total total porque a mí me dejaron yo no vine a España a vivir cerraron la frontera y yo me había gastado hasta el último peso en comprar regalos que había ido a cumplir años y tenía nada no tenía trabajo no tenía donde vivir no tenía nada sentí la nada la nada total y en ese momento pensé y ahora que estás en el aire volar esta es la aventura ahora no te pierdas detalles de cómo el universo me fue acomodando 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 y mi casa es preciosa ¿con cuántos años de repente este cambio de vida de Argentina a España de repente así? total ¿con cuántos años? ¿hace cuánto? ¿yo? sí y voy a cumplir 80 ¿80? así que con 77 años de repente te cierran la frontera y no puedes volver a Argentina y haces nueva vida y la verdad que estoy súper bien tranquila estoy en un lugar me hice una huerta maravillosa porque primero me quedé en Barcelona y en Barcelona en el lugar que me prestaron creé todo un jardín interno donde tenía perejil rúcula de todo y todo eso hasta un limonero ¿no sabes lo que fue trasladar el limonero? el limonero está acá mira el limonero ese tiene una historia porque ese limonero vino de Barcelona y lo puse en un lugar donde le da mucho viento y la verdad que se le cayeron tenían dos limones y ni una hoja nada entonces hicimos un pozo bien profundo lo sacamos lo trajimos con toda tierra nueva lo pusimos en un lugar cerca de la huerta y se empezó a recuperar pero ahí no funcionaba entonces yo le pedí a Joy que que había venido y estaba menstruando que su copita la echara en el limonero fue alucinante no sabés lo que fue eso me fascina las primeras hojas del limonero fueron rojas wow y después fue porque ahora está súper frondoso divino lleno de hojas entonces eso es una aventura que si vos no te metes así para vivir la vida de las plantas y las cosas te perdés de vivir realmente una aventura porque la vida es una aventura que hay que jugarla hay que jugar juntos la aventura de vivir ¿qué te va a pasar? te va a pasar todo lo necesario para que seas vos mismo yo estoy yo estoy feliz viendo con cien mil tengo que llegar a más de un millón he llegado a más de un millón de vistas por ejemplo en Instagram bajando la tapa del inodoro diciendo sé consciente tiene tapa para que la bajes porque este mensaje tiene un mensaje interno que para dar para bajar la tapa del inodoro tenés que darte cuenta la mayoría lo deja abierto porque está en otro mundo está dormido no está acá pero si vos la bajás y tenés el concepto de que la tapa tiene que estar bajo tiene que estar presente y estar presente es lo más lúdico que hay porque sentirte sentirte jugar contigo o sea no hay límites para correr solo tenés que medir tu poder cuando podés ahí te das cuenta que sos ilimitada ¿y cuándo empezaste a entender esto? ¿cómo te despertó este lugar? esta conexión con esta actitud lúdica con esta exploración cuando a mí me diagnosticaron primero un cáncer de la mamá derecha después cirrosis hepática y empecé tuve como 20 diagnósticos todos fatales todo era terminal todo era ya y yo decidí que con quimio no iba a vivir que no quería nada de los químicos nada y conocí a mi maestro higienista cuando hice mi primer limpieza hepática sentí que realmente la vida estaba atrás de todas esas caretas que me había puesto y que tenía que seguir profundizando y volvieron otras limpiezas y otras limpiezas hasta que decidí estudiar cuando fui a la India ahí me di cuenta que tenemos una gran posibilidad que es de ser realmente nosotros mismos y que no hay nada que nos tenga que condicionar o que nos tengamos que someter a la nada que nos imponen el demás el secreto es tener el coraje de brillar eso cuéntame de esto yo soy economista y cuando tomé la decisión de de enseñar esto que estaba haciendo fue como romper con con todo lo que había aprendido en mi vida y empezar porque nunca empezás de cero sino que empezás a hacer otra cosa con tu bagaje me parecía que era tremendo y en muy poquito tiempo me di cuenta que era lo que me gustaba hacer porque mira vos podés tener muchos placeres en la vida yo vivo trabajando el placer mucho placer pero cuando ves que la información que estás pasando le permite al otro ser feliz ay mi amor es orgásmico cuando ves viste vos que conocés a Joy cuando la veo de espalda que se le formó la cintura que está divina que tiene una piel maravillosa y todo eso es maravilloso y te hablo de ella porque es la persona que conocés pero a mí me encanta participar estar en la vida darle vida a la vida poder insuflar la vida que la vida crezca que salga o sea porque nosotros salimos de adentro de nuestro cuerpo enfermo para ser nosotros mismos y la vida para que la vida sea vida la tenemos que recorrer en salud cuando entendemos eso todo cambia todo cambia porque sabés que bailar es salud reírte es salud disfrutar jugar es salud porque para jugar tenés que tener el ánimo tenés que prepararte para jugar para qué tenés que estar bien para jugar 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 y jugar todo es un juego y nosotros en este momento estamos jugando a las visitas por ejemplo cuando hay muchas personas que tienen miedo de salir a jugar porque dicen no quiero hacer el ridículo o no quiero no sé que las personas se ríen de mí o ponerme en un lugar que no sé qué va a pasar y no sé a dónde me lleva el juego me saca de mi zona de confort quizás o así muchos miedos de qué pasa si pruebo hacer algo diferente a lo que estoy acostumbrada ¿no? ¿cómo qué consejo así puedes compartir con las personas que tienen miedo a hacer el ridículo? Tendrías que ponerte una música todos los días y bailar que la música diga ¿qué te importa? 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 Vámonos más ¿qué te importa? que cuando vos estás bien cuando amás no te importa nada cuando realmente estás contenta no te importa ¿qué te importa? ¿qué te importa? o sea para poder sentir miedo o mirar te estás mirando a otra persona si vos estás con vos y no te importa nada 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 no te tiene que importar nada porque cuando algo te condiciona es porque no estás sintiendo amor cuando tenés miedo porque no estás sintiendo amor porque el amor da confianza porque estar en uno mismo da confianza y cuando hacés las cosas bien con vos misma estás tranquila confiada y soltás y decir vámonos más vámonos más hay que brillar porque nacimos para ser brillantes ¿sabés qué? yo te voy a decir algo yo soy soy piscis entonces a mí todo lo místico yo era chica y le pedí a la Virgen y yo aprendí que la única la persona que más me quiere me mima me conoce soy yo y me tengo que pedir a mí misma lo que quiero pero con el tiempo me di cuenta que yo no tengo que pedir que tengo que agradecer lo que tengo y con lo que tengo hacer lo máximo porque eso que tengo tengas mucho tengas poco es lo que te corresponde y vivir el merecimiento es decir qué bueno imagínate siendo tan vieja poder ponerme a bailar y hacer que los demás se diviertan con ese baile o sea no es nada que o no es otro pensamiento más que conectarte con la música y bailar y decir mirá ves que se puede y esto es conectarse con el poder personal el poder personal lo tenés que usar para que la vida sea un juego es un juego si te pones seria se acabó el juego ¿sí? hasta fíjate que está comprobado por uno de los juegos más serios que hay es el ajedrez y los grandes maestros del ajedrez aseguran de que si te divertís cuando jugás estás más claro más inteligente y más creativo es así es así o sea la creatividad no puede estar en otro lugar que no sea en en la alegría en el placer en el bienestar y cada uno se lo puede procurar yo le digo a todo el mundo nosotros venimos de un orgasmo ¿sí? bueno en ese estado de placer tenemos que estar todo el tiempo y tenemos que ser flexibles tenemos que consumir líquidos 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 porque el cuerpo tiene la facultad de un líquido hacer un sólido pero el sólido no puede sostenerse ¿sí? entonces líquido 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 y divertirte divertirte mucho a mí por ejemplo cada vez que tomo sandía me trae recuerdos porque en el verano del 2020 en Argentina yo decidí antes de viajar a España hacer una limpieza con sandía y empecé y empecé y empecé a tomar jugo de sandía hice una limpieza hepática y seguí con sandía y empecé a hacer terapias colónicas no me acuerdo si fueron cinco o seis pero fueron un montón de terapias colónicas y yo en ese estado que sentí la necesidad de jugar conmigo a ser la vieja más limpia que hay y mirá lo que me estaba deparando el destino me estaba preparando yo me estaba preparando conscientemente a lo que me estaba abriendo otra posibilidad de vida y eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta que en la vida como vivimos nuestra vida no solamente tenemos que vivirla para ser admirados sino imitados entonces te vas a dar cuenta de que nunca te vas a equivocar porque todo lo que estás haciendo es para tu bien y para que los demás también se beneficien y eso para esto dices que tenemos que ahora por ejemplo cosas que nos pueden ayudar para conectar con esto es ir a hacer un zumo de sandía y cantar que me importa 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 me encanta porque es muy buena mantra ¿no? es como ¿qué me importa? ¿qué me importa? me ayuda mucho lo voy a claro fíjate yo tengo acá enfrente una casa que periódicamente la vecina me dice porque tú viste no ¿qué me importa? a ver imagínate si yo tengo una vida tan rica tan divertida imagínate estoy haciendo el vivo contigo ¿qué voy a ver qué está haciendo la vecina enfrente? ¿qué sé yo qué está haciendo? ni me importa ¿entendés? porque esto ir al mar esta tarde viene una amiga con la que nos vamos a otra playa yo con cada una tenemos un rito que cuando nos juntamos hacemos cosas súper divertidas jugamos jugamos y entonces súper entretenido que ella llegue viste las dos dejamos todo 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 y nos dedicamos a jugar y somos abuelas pero nos tenemos que entrenar para saber cómo se juega divertido para jugar con nuestros nietos mira mis nietos pequeñas van al cole la chiquitita va al jardín entonces la otra vez vino y me contó abuela en el cole vino una una persona y nos enseñó a hacer yoga y yo le dije nada yo eso lo hago con mi abuela y empezó a hacer todo lo que hacía conmigo y claro si no hay cosa más linda que les pueda divertir más a los niños es que yo como abuela me tira el piso levante mis piernas las haga para atrás por adelante porque ellas me copien y no hay que ser más lúdico para un niño que jugar con los abuelos por eso tenemos que estar sanos y resistentes porque yo puedo llevar estos hombros sostienen hago caballitos hago lo que quiera me pongo en cuatro patas y salto y eso y ser poderosa porque puedo yo puedo tomarme un bus viajar dos horas ir a buscar al cole a mis nietas jugar con ellas y volverme dos horas en el bus y que claro porque o lo hago ahora o no lo voy a hacer y hay algo en esto en apreciar esto que puedes porque muchas veces las personas que no sé que somos jóvenes y que tenemos en realidad todo lo que necesitamos para salir y jugar y esto pero vienen los miedos las comparaciones la muchas cosas que te hacen así como a tu brillo ¿no? a tu luz cantar el mantra y se abre y se abre y se abre y se abre en vez de cerrarse empieza a cantar ¿qué me importa? 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 y se expanda encanta esta mantra y por ejemplo mis nietas la chiquita en vez de decir peluca cada vez que iba en algún lado veía pelucas decía el cumpleaños de la buena porque yo cuando cumplo me pongo pelucas y le pongo pelucas a todo y te festejamos y no hay nada más sanador que reírte 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 hasta que las lágrimas caigan de la risa hasta que sientas que se te contrae la panza de la risa porque eso eso es vida la vida es eso acordate que el resto de la familia estaba esperando que te rieras eso que hiciste de reírte no lo pierdas nunca a nosotros todas las cosas nos cuesta aprenderlo nos cuesta un año caminar nos cuesta casi dos años controlar ese interés entonces que no sea porque te rías que se suelte el pis porque eso es porque tenés que apretar el suelo pélvico entonces cuando cantas el que me importa apretá 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 y canta apretá y canta apretá y canta y te vas a dar cuenta que cuando apretas apretas te calentas y cuando vivís vibrás así en alegría en dinamismo en ganas y todo es así la vida para eso porque nos podemos morir dentro de un ratito entonces lo último mirá yo soy tan tan pero tan lucuriosa que he decidido morirme de muerte natural esos son lujos es fundamental o sea yo pienso como argentina nosotros vivimos lo que significa el poder de la plata que no que se desvanece ante la realidad de dejar de lado el cuerpo nosotros vimos la debacle de Maradona el número uno del fútbol pero no pudo consigo mismo y él sabía de lo que era un entrenamiento físico pero no pudo con las adicciones no pudo y el mayor lujo que puede tener una persona es morir de muerte natural pero eso es la generosidad más grande es el mayor camino espiritual que podés hacer porque es estar en estado de elevación total para entender que si vos estás bien le aseguras al resto estar bien wow eso es muy importante ¿no? el estar conectada al servicio que tiene esto que tú estés bien y también te quiero preguntar ¿qué haces en momentos que sientes que 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 no te apetece o que uff esta mañana despertarme ir al mar quiero quedarme en la cama o en momentos así que la tristeza o el miedo te lleva ¿qué te ayuda? ¿qué activas ahí para conectar otra vez con esta actitud? bueno en general no me despierto nunca con eso pero por ejemplo haciendo la limpieza hepática en el proceso de la limpieza hepática me desperté con unas ganas de llorar de llorar de llorar de llorar y empecé a llorar a llorar a llorar debo haber llorado durante dos horas y llorar es como un orgasmo te alivia wow ya está ya está o sea las cosas hay que hacerlas es como la gente me pregunta ay tengo ganas de vomitar y vomitar que el cuerpo se quiere estar sacando algo que no quiere tener encima que no le corresponde tenerlo y dejando que salga porque lo que viene atrás es el alivio pero nosotros vivimos en una cultura que hasta la basura es tuya sacas el paquete de basura y viene una vecina a revolvértelo y te volvés loca ¿qué estás haciendo? esa basura que vea lo que quieras ¿qué te importa? practica el que te importa practica el que te importa porque mirá yo podría decirte ay no tengo nada ay mirá cómo estoy conmigo se contactan muchas personas que me dicen ay porque yo soy jubilada yo también yo también por eso trabajo incansablemente tanto tiempo y me dicen ay porque yo estoy enferma ¿sabés qué? porque ¿sabés qué? hay que hay que imponer mucha fuerza de voluntad para someterte a este sistema que te degrada mi amor un viejo enfermo tiene mal olor y yo no sabés cómo disfruto cuando mis nietos me abrazan y me dicen qué rico qué rico abuela qué rico olor sí olor a abuela olor a la mezcla entre lavanda jazmín rosa cada día que voy me pongo una esencia diferente pero a mí me gusta que me abracen y que me acaricien para eso me lo tengo que merecer ¿sí? porque cuando un cuerpo tiene olor es porque está enfermo si no el olor a cuerpo es muy rico ¿sí? y tenés toda la naturaleza todas las flores yo tengo la casa llena de flores pero la mayor cantidad de flores está frente a mí porque yo estoy mi trabajo es online entonces yo levanto la vista y tengo siete macetas llenas de flores llenas de flores y para mí si no las miro ahora ¿cuándo? porque la vida es esto y a mí me encanta admirar las flores y usar uso las esencias todas porque te levantan el ánimo porque te arreglan a la mañana por ejemplo le pongo guduchi que te despeja durante el día un día como te decía o lavanda o jazmín rosa por ejemplo a mí me encanta Cleopatra Cleopatra era astróloga y ella usaba por ejemplo el jazmín la esencia de jazmín o la esencia de rosa la mezclaba con pachuli es riqueza y con sándalo sándalo rosa es una fragancia alucinante todos esos detalles hacen al todo entonces si vos estás todo el día te despertás te limpias la boca te cepillas es re divertido cepillarse te cepillas toda te cepillas y si te cepillas al sol ves como vuela todo y todo eso que vuela son los malos pensamientos son las células muertas si vos te las sacás de encima ya no te importa nada porque lo que tenés es todo nuevo y sabés qué tenés que abrirte vos para lamentarte tenés que quedarte tenés que vivir con espejo retrovisor porque si no mirás lo que hay y decís gracias gracias qué bueno con todo esto mira yo miro para allá y veo una enredadera que está toda color fucsia acá hay color naranja allá hay color rojo claro si mi vida es sin colores y la naturaleza me ayuda me ayuda a vivir agradecer ser tan vieja y fuerte y con ganas con ánimo con respuestas pero mi amor hasta mirá lo que puedo hacer tengo que agradecer que una criatura como vos me mire y diga qué bueno porque te estoy asegurando que vivir es un lujo divino maravilloso que lo hacemos todos los días pero empezamos desde muy chicos nos aseguramos y si no empezaste no importa cuando escuches este mensaje pero hacelo porque el mayor juego que puedas hacer en tu vida es vivir bien sabes que ahora hablando contigo tengo ganas de cuando termino este vivo ir a la ducha hacerme todo esto o sabes que salir al balcón y hacerlo ahí y cantar qué me importa qué me importa qué me importa y ponerme todas estas aromas y salir al mar y entrar desnuda qué me importa claro mi vida claro y te agradezco de corazón mira y te voy a contar algo yo hago los vivos de 30 minutos y ya llevamos más de 30 pero se me pasó el tiempo se me pasó así quiere decir que estamos conectadas estamos conectadas cuando estamos en el no tiempo es porque hay amor comprometido y pronto estar en tu casita porque no vivimos tan lejos y yo desde que te conocí yo dije tengo que ir a su casa y vi que estás abriendo como también espacios para que personas puedan venir y pasar un día contigo ¿verdad? sí sí ¿sabes qué? hoy a la noche llega una persona que se va a quedar conmigo hasta el sábado a la mañana wow el sábado el sábado llega otra que se queda el fin de semana y después nos vamos juntas a Barcelona y en Barcelona me traigo otro que viene que estuvo España Francia y ahora volvió a España pasa por acá y se vuelve a Argentina todo el tiempo el universo me está mandando amor en forma de personas wow y van llegando así que como mensajera del amor bienvenida cuando quieras sí sí yo quiero también que vengas a jugar conmigo que yo quiero que una mujer como tú en el juego que las personas pueden mirar y decir eh viene a jugar esta mujer claro es súper importante hacer todo lo que podés hacerlo hazlo porque de lo único que te vas a arrepentir en tu vida es de lo que no hiciste te quiero gracias Sally gracias por esta gran oportunidad gracias a todos los que escuché en este vivo a todos a todos a todos presentes o los que después lo vean muchas gracias son hasta aquí ahora vamos a ser todos juntos terminamos con un con una mantra la cantamos sí qué me importa 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 muchísimas gracias que adoro gracias mi vida, gracias juguemos mucho más gracias a todos qué me importa pero qué me importa gracias chao mi amor